Esta mañana se dio un ataque armado en la colonia Castañas entre la capital y Villanueva que dejó una víctima mortal. Es Marvin García quien ha dado cobertura a esta noticia. Adelante. De este ataque armado que se registró en Acero, Avenida y 50 calle de la colonia Castañas de la zona 11 de Villanueva, donde falleció una persona que fue atacado a tiros por dos sujetos desconocidos. ¿Cómo se dieron los hechos? De acuerdo ya a la Policía Nacional Civil, agentes de DEIC y también que están trabajando agentes de Dipanda de esta misma institución, han identificado a Miguel Antonio Aguilar Rojas de 25 años quienes exactamente hace tres meses salió de la cárcel, donde se mantuvo 10 años él por el delito de extorsión. Él era el principal líder de una pandilla de la Mara 18 que operaba en este sector cobrando la extorsión a transportistas, personas particulares y los diferentes comercios de la zona 11 de Villanueva. El Centro de Coordinación de Emergencias le da seguimiento a estas llamadas enviando unidades con técnicos en urgencias médicas. Al arribo de los socorristas localizan una persona tirada sobre la cinta asfáltica, donde lamentablemente al evaluar signos vitales de la misma pellaza encontrada fallecida. La Policía Nacional Civil al enterarse inició con las investigaciones del caso y persiguió a dos supuestos autores materiales del asesinato y iniciaron una persecución. De acuerdo a datos preliminares que se tienen es de que coparon a dos, pero no se tenía identificado a estos dos mareros, no portaban el arma de fuego que mantenían en este lugar. No se desconoce dónde dejaron tiradas las armas que utilizaron estos mareros sicarios. La Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones de este caso.